El gobierno del distrito federal da divas oposiciones Bueno, ha sido siempre la posición de López Obrador, ¿no? Encarecer su negociación Y cuando la negociación no es como él quiere, bueno, pues cierra reforma Ya lo vemos No solo reforma, vemos Tabasco, Tacuera Tabasco, bueno, andaba incendiando pozos petroleros Y el señor se dice muy defensor del petróleo, ¿no? Y también dice que la honestidad valiente Y él ha vivido del erario público Cuando era su asociación, nada más, asociación civil Antes de que fuera morena Le dieron 22 millones y se gastó 21 millones Nada más en sus giras, ¿no? Bueno, cosas así Mira, ya tenemos en la línea a Ramón Jiménez López Él es el candidato a la jefatura delegacional Gustavo Madero Ex-candidato Ya ex-candidato, ¿verdad? Y presentan impugnación El día de hoy agradezco mucho a Ramón Jiménez López El que nos tome la llamada Ramón Jiménez López Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos Y también al público de Radio Escucha Te agradezco mucho el que nos tome la llamada Y la pregunta es ¿Hay impugnación? ¿Se van a ir por la vía institucional? ¿O van a tomar las calles? Bueno, ya promovimos una impugnación Ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal Muy importante porque lo que sucedió en Gustavo Madero Y sucede el día de hoy Es que una pandilla comandada por Víctor Hugo Lobo Pretende cancelar la vida democrática en Gustavo Madero Nuestros compañeros el día de hoy, antier, ayer Hemos estado distribuyendo algunos volantes Para invitar a la población maderencia Que nos acompañe mañana a las 10 de la mañana 10 y media En el Zócalo vamos a hacer una caminata de 24 horas Sin interrumpir el tráfico Dando vueltas alrededor de la plancha del Zócalo Y manifestando e informando a la población Que está en curso precisamente una impugnación Al resultado que hasta hoy El Instituto Electoral del Distrito Federal Otorga a Víctor Hugo Lobo Oye Raúl Jiménez Ramón Jiménez López Tú como candidato Ahora que participaste en la elección En todas las casillas El presidente de Casilla O los funcionarios de Casilla Una vez que terminó la votación Emiten un acta Donde se consignan todos los votos Tanto los que son a favor de un partido Como los nulos Y el resultado final Y de esa acta se le entrega A cada uno de los partidos Una copia ¿Ustedes tienen copia de todas esas actas? Sí, lo que pasa La suma de esos números ¿Les da la victoria a ustedes? ¿O por qué la impugnación? Ah, bueno Lo que pasa Y que no había pasado En el Distrito Federal Salvo hoy Con el PRD Es que varias de las Usted sabe Se entrega el acta Como dice Luego se arma el paquete electoral Se le pega una copia del acta Y se envía Al Consejo Distrital Lo que sucedió Con varios de estos paquetes Es que en el transcurso Se les perdió el acta Se abrieron los paquetes Y se alteraron Los votos ¿Por qué afirmo esto? Porque tenemos varias actas Las actas que se entregaron En la casilla A nuestros representantes No corresponden Precisamente Una vez que llegaron Los paquetes Como ya no llevaban actas Se abrieron Se contaron los votos Y ya no corresponde Ese es uno Pero hay otras En las cuales Hubo sustitución De funcionarios De las casillas electorales Por el Chantac Y la presión Que exerció El grupo de Lobo Hacia ellos Se sustituyeron De manera irregular Eso implica Anulación De la De la votación En esas casillas electorales Hay otras actas Donde por ejemplo Ustedes los pueden ver Incluso en el PRED Todavía está ahí visible Entre el PRD Y el PT Supongamos Que en una casilla PRD sacaba 60 votos Y el PT 5 En la coalición PRD-PT Le ponían Adicionalmente 65 votos Es decir Duplicaban la votación Eso lo pueden ver En el PRED Por otro lado En el conteo rápido Que sacó Los tiempos aquí Nos cortan Como guillotina Me darías la oportunidad De ir a un corte Regresar Y seguimos Platicando sobre el tema Estamos platicando Con Ramón Jiménez López Ex candidato De Morena La jefatura delegacional En Gustavo Madero No sé si ahí Sigue siendo Candidato O ya es Ex candidato Ex candidato Bueno vamos a un corte Y regresamos El punto crítico Fórmula femenina Es tu compañía perfecta Regresamos Oye ¿Cómo se dice llaves en inglés? Kiss Usalo en una frase Kiss me En este regreso a clases Si lo que pensaste No fue lo que dijiste Ven a Harmon Hall Y aprende el mejor inglés Llama al 01800 422 52 92 O ingresa a Harmon Hall punto com Harmon Hall Con garantía de aprendizaje Entrar por patriotismo Dar vuelta en la avenida del trabajo Con artículo 123 Seguir por leyes de reforma Avanzar por libertad Entrar por economía Lo importante es Seguir avanzando En la Cámara de Diputados Hemos seguido trabajando Para aprobar las leyes y reformas Que llevan a México en la dirección correcta Seguir por soberanía Hasta venir al Congreso de la Unión Cámara de Diputados Sexagésima segunda legislatura El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocrítico.com El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Soy Teresa Cuarenta y dos años Y me coloqué en un hospital Soy Enrique Setenta y ocho años Empecé a trabajar en una librería Soy Ana Soy una persona con discapacidad Y conseguí trabajo En los últimos dos años y medio A través del Servicio Nacional de Empleo Más de tres millones quinientos mil mexicanas y mexicanos Se han colocado en un empleo formal Y vamos por más Secretaría del Trabajo y Previsión Social Mover a México Gobierno de la República Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa Pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh Un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance Animal Fresh de Ambielélectric Pídelo ya al sesenta y dos setenta y cuatro setenta y siete once Y cincuenta y dos once setenta y siete noventa y tres La Copa Oro dos mil quince tendrá los mejores ingredientes El pase a la confederaciones está en juego La confirmación del gigante de CONCACAF Los clásicos de la región Costa Rica La revelación del mundial Del siete al veintiséis de julio No te pierdas ni un solo minuto de la Copa Oro completa En vivo y en HD por Sky Suscríbete desde cero pesos en un equipo con tarjeta de crédito o débito Al cuarenta cuarenta cero dos cero dos o al cero uno cincuenta y cinco cuarenta cuarenta cero dos cero dos Términos y condiciones en sky.com.mx Viva seguro Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete Aplican tarjetas de crédito participantes Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina catorce setenta Continuamos, continuamos en El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Cinco de la tarde con treinta minutos Regresamos, estamos platicando con Ramón Jiménez López Ex candidato de Morena a la jefetura delegacional Gustavo Madero Pero que están en impugnación Nos comentabas Ramón Que Ustedes cuentan con todas las actas Y la pregunta que nos haríamos en este momento es ¿Por qué no las hicieron valer en la mesa en su momento? Ah bueno Quiero poner como antecedente lo siguiente Primero que El conteo rápido que organizó el propio Instituto Electoral del DF Ajá Nos dan a nosotros la ventaja Del dos por ciento sobre Víctor Hugo Lobo Eso no lo organizamos nosotros Lo organizaron ellos Claro Segundo La cuestión de las actas Como ustedes saben Llegaron una cantidad importante de paquetes Sin acta O bien el acta venía al interior del mismo Lo que nosotros tenemos elementos es Que el acta que se levantó en la casilla No corresponde al contenido de varios de esos paquetes Tercero En varios En varias casillas Fueron sustituidos funcionarios Incorrectamente Eso es motivo de nulidad De la De la votación en esa casilla electoral La impugnación que nosotros promovemos Tiene digamos tres bloques El primero es Solicitamos que se cuente Voto por voto Todas las casillas electorales Si Víctor Hugo Lobo tuviera certeza De que Ganó Correctamente Pues no habría ningún problema Pero que es lo que dice la ley Que es lo que dice la ley La ley dice lo siguiente Que si la diferencia entre el primero y el segundo lugar Ajá De los Participantes que somos ambos Sí Es Menor Del uno por ciento la votación Entre ambos Pueden abrirse los paquetes O sea se deberán abrir todos los paquetes Ajá Y la diferencia entre El primero y el segundo lugar Es de Menos del punto cinco por ciento O sea que está en el supuesto de la ley Y aquí si las reglas del juego A las que Aceptaron ustedes Ceñirse Dice que Menos del uno por ciento Y Hay una diferencia del dos por ciento ¿Cómo es que pretende? Son dos cosas Son dos cosas distintas Perdón Sí En el conteo rápido Que hizo El instituto electoral del DT Nosotros ganamos Por dos puntos porcentuales Ok Es un tema Conteo rápido Otro es En los resultados Que se obtienen Después de hacer El cómputo de las casillas Ajá Según el resultado del IEDF Víctor Hugo Lobo Sale arriba de un servidor Por menos del punto cinco por ciento De la votación O sea punto Medio punto porcentual Medio punto porcentual Medio punto porcentual Exactamente Pero además También la ley establece Que si el número De votos nulos En una casilla Es menor Que la diferencia Entre el primero Y segundo lugar También se puede abrir La casilla Claro Y eso también Pero aquí ya Ya con la primera Se está cumpliendo La prescripción De la ley ¿No? Que dice Que el uno por ciento Si aquí hay una diferencia Del punto cinco por ciento O sea medio punto Indiscutiblemente Que se tendrán Que abrir Los paquetes Aquí ¿Qué ha dicho El Instituto Electoral Del Distrito Federal? Este Sin lugar a dudas Van a cumplir con la ley ¿No? Si Bueno El Instituto Electoral Del Distrito Federal Ya este tema Está fuera del ámbito De ellos Ajá Esto ya pasó Al Tribunal Electoral Del Distrito Federal Y la impugnación Que metimos Al Instituto Electoral Del DF Digamos que abarca Tres rubros Uno es ese Si Estamos solicitando Que se abra voto por voto En base a la ley Segundo De acuerdo a lo que me dices Si corresponde Si corresponde Claro Ahora Segundo Si no fuera así Estamos solicitando La anulación De la votación En trescientas veintisiete Casillas Por irregularidades graves Claro Y otra es Que si no fuera así Estamos solicitando La anulación De la elección Porque Víctor Hugo Lobo Excedió El tope de campaña Que establece la ley Ahora la pregunta Que nos hacemos Los ciudadanos Si están claras Las reglas del juego Y se están siguiendo La autoridad electoral Y el tribunal Obviamente se están Pegando a derecho ¿Qué necesidad hay De tomar las Y Y ¿Qué necesidad hay Deоля? No A la derecha No 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muy amables. Que tengas buenas tardes. Igualmente.